Mi nombre es Ezequiel Lafrata, soy ingeniero civil. Pertenezco al Departamento de Obras Civil, en la Gerencia y Dirección de Obra, el Proyecto CAREM. Estudié Ingeniería Civil porque me gusta todo lo que es el rubro de la construcción. Además, yo nací acá en la ciudad de Zárate. Toda mi vida me crié viendo las centrales nucleares Atucha 1 y 2, así que cuando tuve la oportunidad de ingresar a la Conea en este proyecto, fue un sí rotundo. Y un día típico en el trabajo, por la mañana se lee la planificación semanal, se identifican los distintos frentes de trabajo con los inspectores de obra y topógrafos. Lo que hacemos es garantizar que lo que está en los planos se vea reflejado en la obra, cumpliendo siempre con los estándares de un proyecto como este, tan estricto y tan riguroso. Mis expectativas a futuro dentro de la Conea, principalmente, es terminar con el proyecto del CAREM y permanecer en la Comisión Nacional de Energía Atómica para proyectos similares. Gracias. 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 Gracias.